Las nebulosas planetarias se forman a partir de la fase final en la vida de una estrella. Su estudio ha permitido detectar los aspectos químicos evolutivos de las estrellas y galaxias. Para abordar su importancia, formación y estudio, la doctora Silvia Torres Castilleja presentó la cátedra La Historia de las Nebulosas Planetarias en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Las nebulosas planetarias, que son gases calientes alrededor de estrellas calientes, que han terminado su combustible interior. Y la importancia es tratar de entender cada una de las partes del universo, porque queremos saber todo del universo. Creo que entre todos estamos contribuyendo al conocimiento universal. Existen cerca de 3.000 de estos objetos cósmicos en nuestra galaxia y se conocen como los fenómenos de mayor energía. También se caracterizan por emitir colores diferentes provocados por la radiación ultravioleta. Los astrónomos somos muy ambiciosos y queremos observar los objetos más débiles con la mayor precisión en posición, en luz, en intensidad, en todos los detalles. La astrónoma afirmó que es importante el estudio del universo para el conocimiento del hombre y es un motor para el desarrollo tecnológico y económico en el mundo. Somos polvo de estrellas fue la frase con la que concluyó la conferencia magistral la doctora Silvia Torres, quien recientemente recibió el doctorado honoris causa, máximo grado académico que otorga la UNAM. Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida al rector y a la universidad. Primero porque me ha albergado, me ha dado mi educación y me ha dado la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta. Y segundo porque me da estos reconocimientos que siento que para mí son muy importantes, son un estímulo para seguir trabajando. Para TV UNAM, Paulina Gómez.